Radio Rebelde 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 ¿Cómo ves el tema este de la búsqueda de recuperar la macroeconomía? Porque mucho se habla de que por ahí hay que fijarse más en las cosas micro, que no están funcionando bien. Por el otro lado desde el tema macroeconómicos, que por el tema macroeconómicos, que por el tema macroeconómico, que por el tema macroeconómico es el tema de la macroeconómica, ¿ safety del Всемilohus, que por el tema valuable asistencia y los democ sembl Desktop. ¿Cómo lo ves? Porque muchas veces siempre se ha dicho que por ahí ante gobiernos peronistas hay empresarios que buscan que le vaya mal, aunque tengan un beneficio económico, pretenden que esas políticas no prosperen. También después se ven muchas discusiones en cuanto a esto de los precios y la inflación, si es responsabilidad de empresarios, si es responsabilidad del gobierno, si es un problema que no se resuelve durante décadas y que por ahí cuesta más. ¿Cómo ves esta relación entre gobierno, empresarios? Algunos dicen que hay que ser más duros, otros dicen que hay que consensuar mejor. Yo creo que, digamos, siempre no me gustan las generalidades. Habrá algunos que piensen de qué forma y otros de otros. Pero en general, para mí, hay una gran mayoría de empresarios, sobre todo, nos olvidemos que el 80% del tejido empresario son pymes, que están buscando cómo colaborar en la salida de estos problemas y desafíos que tiene el país. Este, digamos, puede haber decisiones distintas para ese efecto, pero no veo en la relación, en la articulación que vos decís, de lo que es el gobierno con los empresarios, una mirada diferente en términos de que lo que se busca es el bien común, sin duda. Bueno, ahí está. Quedó más que claro, bueno, tus ideas sobre lo que está sucediendo a nivel social, político y económico. José, te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí en Radio Rebelde. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.